Hola Aromanovers, ¿cómo están? Soy Pamela Ruiz para contarles que este sábado 16 de noviembre es la conferencia anual de jaboneros y cosméticos artesanales, así que no se pueden perder esta conferencia. Yo los voy a estar acompañando, sí, con el tema de perfumería natural. Aplique, porque este año es en Lima, pero el próximo año puede ser en tu ciudad. Gracias.